Como bien sabrás, Plex es una aplicación que podemos conseguir de forma oficial tanto en Google Play Store como en App Store y nos ofrece cierto tipo de contenido a cambio de anuncios. La verdad es que el contenido es bastante bueno, pero por contra, a veces podemos experimentar problemas con la aplicación ya que puede haber muchas personas accediendo a este servicio y puede ser que experimente problemas. Es por ello por lo que estás aquí, porque ha llegado a este vídeo porque Plex no carga, no funciona, va lento, la aplicación se detiene y te gustaría saber qué está ocurriendo. Pues a continuación en el poder del Android de Verde te vamos a dar los posibles motivos por los que Plex no funciona y te vamos a enseñar cómo puedes solucionarlo. Bien, si Plex no carga, no funciona o se detiene, los motivos pueden ser varios, pero suelen tener que ver con que la aplicación necesita ser actualizada a la última versión disponible, también puede ser que tengas problemas con los archivos temporales de la aplicación, es decir, con la caché, también puedes tener problemas de conexión inestable o problemas de red o también es posible que simplemente no hayas actualizado la versión WebView del sistema Android que es una aplicación que necesita todos los teléfonos Android para que funcionen correctamente o también es posible, evidentemente, que los servidores de Plex se hayan caído en estos momentos y por eso la aplicación no te esté funcionando correctamente. Bien, pues a continuación te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir para intentar solucionar este problema. Bien, el primer consejo que te voy a dar es que reinicies el dispositivo. Puede parecer algo bastante simple, pero de verdad que en muchas ocasiones un simple reinicio te puede solucionar este tipo de problemas. Para ello tienes que dejar el botón pulsado de encendido unos segundos hasta que te aparezca reiniciar. Si tienes como yo un teléfono Samsung y al pulsar el botón de encendido te salta Bixby, que es el asistente, pues lo que vamos a hacer es deslizar el panel de notificaciones y pulsar el botón de apagado que está aquí y le vamos a dar a reiniciar. Bien, después de dos minutos, si lo que es la aplicación Plex se sigue deteniendo o no funciona, otra cosa que podemos comprobar es si tenemos una conexión estable. Para comprobarlo podemos usar, por ejemplo, un test de velocidad de Internet. En la descripción dejaré uno de ejemplo, el que voy a usar ahora. Simplemente tenemos que poner testdevelocidad.es y iniciamos un test de velocidad para saber si nos está llegando correctamente lo que sería nuestra velocidad de Internet. Con que te llegue, a lo mejor, a partir de 10 MB o así, puedes perfectamente usar Plex sin ningún tipo de problema. En el caso de que no te llegue la conexión requerida y te llegue menos de 10 MB, pues seguramente Plex no cargue rápido o no funcione. Como veis, me ha llegado perfectamente todo lo que me tenía que llegar, así que la aplicación en teoría me debería de funcionar ya que no tengo ningún tipo de problema de conexión. ¿Vale? ¿Veis? Me llega de bajada 109 MB por segundo y de subida 31 MB. Así que, por esto, no es. Sin embargo, si estás usando una conexión de red inalámbrica, prueba usar Plex desde los datos móviles. También puedes reiniciar el módem directamente apagándolo de la red durante 5 minutos y luego volviéndolo a encender. Esto va a reiniciar las conexiones de redes inalámbricas y es posible que cuando vuelvas a conectarte a tu red Wi-Fi, pues que Plex funcione correctamente. Bien, si después de haber reiniciado el móvil, haber comprobado que tienes una conexión estable, Plex se sigue deteniendo, otra cosa que puedes hacer es actualizar Plex a la última versión disponible. Así que entramos aquí en Google Play Store y escribimos Plex. ¿Vale? Y comprobamos si tenemos alguna actualización disponible. Es siempre muy recomendable tener actualizadas las aplicaciones a la última versión para que funcionen de forma correcta. En el caso de que te salga a ti una actualización, la actualizas y compruebas si Plex funciona. Si aún Plex sigue sin funcionar, otra cosa que puedes hacer es buscar si tienes una actualización del WebView del sistema Android. Que básicamente, como he dicho antes, es una aplicación que está disponible en todos los dispositivos Android y necesita estar actualizada siempre a la última versión para que algunos servicios de Google funcionen correctamente. Sí, Plex no es de Google, pero para loguearnos necesitamos nuestra cuenta de Gmail. Así que siempre correcto que lo tengamos actualizado a la última versión. Tan solo tendremos que buscar aquí la versión de WebView que tengamos instalada. Entramos dentro y procederemos a instalar la última versión disponible o actualizar. En el caso de que no nos aparezca la opción de actualizar, le daremos a desinstalar y ahora ya sí podremos forzar la actualización. Bien, si después de haber hecho todo esto, haber actualizado Plex a la última versión y haber actualizado WebView del sistema Android a la última versión y Plex sigue sin funcionar, quizás no te funcione porque los servidores de Plex estén caídos en estos momentos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues mira, podemos usar Dawn Detector, que es una página web en la cual los usuarios podemos dejar cualquier tipo de incidencias. Es decir, si tenemos un problema con un servicio, pues podremos reportarlo en esta web y si Plex está caído en estos momentos, pues deberemos de ver cierta actividad en la web, en la sección de Plex. Así que tan solo tendremos que entrar en la página web daundetector.com, que la dejaré también en la descripción del vídeo, y aquí pues vemos ciertas incidencias. Si vemos que hay un reporte bastante grande a la hora que no podemos acceder a la plataforma, pues significa que Plex está caído en estos momentos. Como puedes ver, no es el caso, ya que hay errores puntuales, muy pocos. ¿Vale? Bien, pues si después de haber comprobado que Plex no hay ningún tipo de error en los servidores, quizás el problema lo de tu dispositivo. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones, cuando pasa tiempo, pues se acumulan ciertos archivos, que son los archivos temporales, los archivos de caché, que son esos archivos que necesitan las aplicaciones para que funcionen correctamente. El problema es que con el tiempo igual se pueden llegar a corromper. No te preocupes que a continuación te voy a enseñar cómo puedes borrar los datos y la caché de Plex para solucionar este tipo de problemas. Para ello vamos a entrar en los ajustes del dispositivo, y una vez dentro de los ajustes vamos a acudir al apartado de aplicaciones. Acudimos aquí a aplicaciones. Dentro de aplicaciones vamos a buscar Plex. Aquí está, Plex. Entramos aquí en Plex y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Os fijáis que aquí pone almacenamiento? Pues entramos y podemos ver de forma desglosada lo que ocupa esta aplicación. Lo que ocupa en la aplicación, en datos, en caché y en el total. Pues simplemente borramos la caché, que son los archivos temporales. En mi caso tengo 16 MB, lo borro y se pone a cero. Ahora comprobaremos si podemos acceder a Plex. Hemos borrado los archivos temporales que quizás estaban corruptos. En el caso de que después de borrar la caché no podamos entrar en Plex, siga experimentando problemas, otra cosa que podemos hacer es borrar los datos. No te preocupes que si le das aquí a borrar los datos te va a aparecer este mensaje. No vas a perder nada. Lo único que vas a hacer es dejar la aplicación Plex tal y como la tenías la primera vez que la instalaste en tu dispositivo. La va a dejar totalmente limpia, solucionando así cualquier tipo de problema. Lo único que vamos a tener que hacer después es loguearnos con nuestra cuenta para recuperar nuestro seguir viendo, nuestras listas de series, películas, etc. Le damos aquí a eliminar y como veis los datos se han vuelto a cero. Ahora simplemente tendremos que volver a entrar en Plex y loguearnos de nuevo con nuestra cuenta. Y listo. Ya deberíamos de tener solucionados estos problemas. ¿Y tú? ¿Sueles tener problemas con esta aplicación? Puedes dejármela aquí, escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta y compartir el vídeo para ayudar a otras personas. Y sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con todo tipo de aplicaciones, trucos y demás para aplicaciones multimedia. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!